Sí, tengo papá, amigos, el de Muto 2, guapimos, el de Muto 2, Mateo, y aquí está mi hermana, que no salgan de saber. Amigos, ya voy de regreso, regreso. Sí, qué malo, no voy a estar en la playa. De todos modos, me voy a la playa, no, yo me voy a la playa, que diga, oye, o sea, la próxima aventura es en Estados Unidos, pero me voy a abrir, me va a faltar bien mucho. No, 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 no. Y no sé qué les diré, amigos, voy a regreso a mi casa. Voy en Muto 2, si quieren ver el paisaje. Está muy chido, ¿no? Que son chidos los paisajes. Amigos, también perros de paisaje. Matos, no grites. Amigos, que les diré, que les diré, que les diré. Me compraron una puchera. Aquí, ¿dien, perro? ¿Dienes la M de Matín? Uy, qué perro. Tengo mucha papada. Tengo mucha papada, amigos. Muy bien, muy bien. Pero ya voy de regreso a mi casa. Quiero jugar, pero tengo modo segura y no estable. ¿Saben cómo quitarlo? Díganme en un comentario cómo quitar. Modo seguro. ¿Por qué tengo modo seguro? Es que está mal quito. Aquí está, y rinquita. No sé si no tenemos que mis jugadores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En modo seguro. Si saben quitarlo, díganme. Pánganme un comentario. Pánganme un comentario. Un comentario. Por favor. Bueno, amigos. Les vamos a mostrar el paisaje porque este video va a ser muy largo, amigos. El paisajito es muy bonito. ¿Será? ¿Algo? ¿Será? ¿Pero este paisaje? Aunque no me gusta ver el paisaje ilícito. Eso te enseña a ustedes. Qué chido, monos. Qué chido, monos. Qué chido, monos. ¿Eh, dónde arrastró? ¿Pero, pero? Bueno, seguimos viendo el paisaje. Mira los carros. Aquí está pasando unas gaviotas. Está pasando una gaviotas. Hasta una. Mira. En el cielo. Mira los telés. ¿Qué chido está el paisaje? ¿O no les aburre el paisaje? Que yo no estoy yo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Amigos, cuatro minutos y llevo el video. No manches. ¡Ay, qué perro! Me saldisco. Ahí está. Poodle. Más o menos mía. ¿Eh? Puede. Cohen. Kita. Sometimes. O, radio. Bueno, amigos. Esto fue todo para hoy. y se la creen, porque vamos a ver el paisaje, amigos, nos los llamamos el cartón y ala el telemón el filemón aquí está escuchando el filemón ok, ¿quién sabe cuál rola quiero? ok, órale filemón ahorita que te ponga tu rolita y bueno, nosotros continuamos con más de la música ¿qué te parece? muy bien adiós el radio el radio, amigos el radio es el único que cumple lo que propone siempre trabajamos para que nunca le falten medicamentos y atención médica a los amigos para entender la educación ambiental en las islas que tus hijos tengan una educación de calidad para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de este país soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde y no olvides que el verde es el único que cumple lo que propone siempre hemos tenido que luchar mi siguiente aventura será estar conmigo y trato con el trono que chido el último moto a nuestro móvil a esta ley de hecho rompemos los estereotipos y lo quitamos amigos les voy a enseñar el río de la frontera para bruscar la frontera cuando yo quiera a mi amigo ay, qué perro bueno, qué perro bueno, qué perro ahora, voy en camioneta y estoy subiendo con... con un cinturón ¡ah, ah, 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 ah! ¡Uy! ¡Uy! bueno estoy subiendo con el cinturón ¡ah, ah, ah, ah! me quieren matar para lograr es necesaria con el de jóvenes y ciudadanos valientes con los supuestos alimentar el futuro ¡suscríbete! 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 ¡ah, ah, 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 ah! ¡ah, ah, ah! ¡ah! ¡ah, ah, ah, ah! Y que los remuela bien No olviden suscribirse si no les doy nada de videos O poner la campanita Baby